Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Suéltala Juega el señor Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Un saludo de Manizales Un saludo de Manizales a Jaime Hoyos